En el sexto domingo de Pascua, la Iglesia nos invitó a celebrar la Pascua del Enfermo, una celebración que puso fin a la campaña del enfermo, que este año ha tenido como tema dar esperanza en la tristeza. Se celebró en Madrid la decimoctava jornada de delegados y agentes de pastoral con personas migradas, bajo el título Construyendo Comunidades Acogedoras, Integradoras y Misioneras. Estuvo presente una representación de la diócesis de San Sebastián vinculada al trabajo incansable de la delegación de personas migradas. La Iglesia de San Vicente se prepara para celebrar un solemne tridúo dedicado a la Virgen de Fátima. Este evento espiritual dará comienzo el 11 de mayo, marcando tres días de oración y devoción. Los horarios para los actos están disponibles en elisahipuzkoa.org. Tuvo lugar en el Santuario de Loyola una reunión de delegados episcopales o directores del Secretariado de la Vida Consagrada Contemplativa de diversas diócesis. Se discernió cómo se pueden vivir los diversos carismas contemplativos en el siglo XXI, así como el proceso de sinodalidad al que nos invita el Papa Francisco.